Música Mira como muere esa chiquita, salto con su cinturita Mira como muere esa chiquita, salto con su cinturita Mira como muere esa chiquita Y su cuerpo es cultural, debe haber sido creada Con obra y gracia de un ser celestial Con sus ojitos de estrella y su boca de cristal Esa era la medicina que tuvo que poder dejar Pero se va a hacer con su cinturita Mira como muere esa chiquita Como muere la cintura Como muere la cintura Para el punto entero Mira como muere esa chiquita Como muere la cinturita en su cinturita Cuando las sombras van detrás de la grita muchachita Música Mi felicidad y desgracia Como muere la cintura Para el punto entero 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 ¡Fuerte un aplauso para Hidaira Camacho! ¡Fuerte un aplauso para Hidaira Camacho!